El cadáver de un hombre de aproximadamente 25 o 30 años de edad fue encontrado minutos antes del mediodía este martes en el Boulevard Vicente Suárez a la altura de la 14 Oriente, a orillas del río Alceseca. La víctima presentaba al menos tres heridas de arma blanca en la espalda a la altura de los pulmones. Uniformados de las policías municipal y estatal, además de personal del Ejército Mexicano, arribaron al lugar que se encuentra entre las colonias La Providencia y La Garita y resguardaron la zona hasta la llegada del Ministerio Público de Homicidios. La mecánica del hecho se desconoce, lo mismo que la identidad de la víctima y las causas de la muerte, ya que además de las heridas punzopenetrantes, el oxiso presentaba un golpe en la cabeza. La fiscal, Mónica García, del área de homicidios, asentó las diligencias en la constancia de hechos número 350 diagonal 2014, aunque no se descarta que en el transcurso del día el expediente se eleve a averiguación previa. Tribuna Comunicación, Osair Viveros.